Apenas una biblia y varios documentos para pagar su deuda fue lo que recuperó Enriqueta Velásquez, quien junto a unos 80 vendedores más perdieron sus puestos de venta en el mercado central en San Pedro Sul, al norte de Honduras, luego que su patrimonio fuese reducido a cenizas por un voraz incendio. A ver quién nos ayuda, el gobierno otra vez, que no hay mucho, cuando se quemó nos ayuda un poquito, pero ahorita va a tener que ayudar de regreso. Es un dolor que se siente al ver que uno tiene el pan de cada día y que de la noche a la mañana ya va a una realidad de que hay que volver a enfrentarla. Con tristeza porque es el patrimonio de nosotros y de nuestros hijos. De ahí vivimos, de ahí vivimos. Y le pedimos al alcalde que nos ayude porque no crea, de aquí uno aquí viene a trabajar para el día a día. La ayuda para los locatarios por parte del gobierno local comenzó a llegar tras el siniestro. Maquinaria y personal municipal procedió a limpiar, sacando toneladas de basura y escombros. Nuestro alcalde desde horas muy tempranas de la madrugada ha estado girando instrucciones precisas a las dependencias involucradas. Van a participar en la limpieza, remoción de escombros, identificación de necesidades, evaluación de daños. El propósito de este acercamiento es que podamos garantizar el 100% de la ayuda a quienes realmente han sido afectados. Una vez controlado el fuego, los bomberos procedieron a efectuar las primeras investigaciones para determinar las causas del incendio. En dos horas incineró cualquier cantidad de productos. Desplazamos las unidades de la estación de los Andes y seguidamente las demás estaciones que tenemos acá en la ciudad de San Pedro Sul, así como también el apoyo de La Lima y Choloma que también fue en el área de la presencia de ellos para evitar que este fuego se nos propagara. En estos momentos se encuentra ya el personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Nantes Oxy levantando las evidencias para ver qué fue lo que provocó este incendio y dónde fue que inició. Las autoridades municipales han confirmado que brindarán todo el apoyo necesario a las 65 familias afectadas por el siniestro. En San Pedro Sul, la Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.